Marina Yers hablando basura de nuevo, ese es el título que he decidido poner en el directo de hoy, aunque sí que es verdad que antes he visto algún comentario por el chat que venía a decir algo así como Marina Yers hablando basura es como reiterativo, es algo que ya nos imaginamos, sinceramente yo no sé Marina Yers por qué es famosa, de dónde ha salido o qué hace en su canal Simplemente sé que de vez en cuando dice mierda, suelta basura por la boca, no sé si realmente se lo cree o lo hace con afán de protagonismo Yo Marina Yers no la sigo ni sé lo que hace y por lo que parece no me interesa mucho saber lo que hace viendo un poco cuando se hace viral Cuando se ha hecho viral es por decir barbaridades como algunas de esas que recopila aquí la gate de Rodinger Mira, os meto aquí un vídeo, si queréis verlo, de Marina Yers a Nayim Darrechi, el problema de los influencers peligrosos Yo comparto este punto de vista de los influencers peligrosos, que haya gente diciendo estas barbaridades con millones de seguidores es cuanto menos peligroso La frase esa de stop making stupid people famous, esa es la frase que a mí me gusta entonar ¿Qué ha pasado? Bueno, más bien que no ha pasado, que no ha dicho esta mujer Ya hice un vídeo de ella sobre el tema de la numerología, pero yo no sabía que la de Bachelet no había hecho más que comenzar De hecho, poco después dijo la maravillosa frase de que el agua deshidrata No es broma, no es broma, lo dijo Suero hidratante, sabor no sé qué, solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación Si tú te das cuenta en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont En el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la re... o sea, para la hidratación De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata Y a partir de ahí, este ha sido como el modus operandi de Marina Yers Dice una burrada, se hace trending topic, la lía que flipas Recoge cable, dice que ha sido una tontería que ha dicho, que no lo tengamos en cuenta y pone alguna excusa Poco después empezó a poner conspiraciones rollo QAnon en sus stories que si los estadounidenses... Vais viendo el perfil de personaje, ¿no? Eso es un combo completo, un combo completo Por eso no es de extrañar que como amante de las conspiraciones, en enero de este año, en plena tercera ola Hiciese estas declaraciones, creo que fue en TikTok Vamos a reaccionar ellas porque hace mucho que no las veo y no me acuerdo Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas, tío, qué problema tenéis Si no me la quiero poner es problema mío, estoy en mi casa, en mi urbanización, con mi vecina No me la pongo porque no me sale del chichinabo Que sí que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras Pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? ¿Qué te influye a mí me contagia? Hostia, es que es buenísimo, es que es un gag, es que es un gag de los Monty Python ¿En qué te influye a ti que no me la ponga yo? Es buenísimo En plan, yo creo que esto le debe dar cierto feedback positivo, ¿no? Pues al final ahora mismo estamos hablando de ella, ¿no? Igual eso es lo que ella quiere, no sé No sé, igual, ya sabéis, ¿no? Un poco el tipo de perfil que aquí comentamos en el canal Que hay gente incompetente y hay gente estúpida Y a veces la línea que los divide es muy difícil de diferenciar No sé, es que como no la sigo a ella No sé si ella es una genia del mal que lo único que quiere son seguidores y ya está O es que simplemente se come toda esta chorrada A ver, y al final, pues ella puede ser una afectada más O sea, una persona que se ha comido el bulo de otros, ¿no? Con el tema Kwanon básicamente pasa eso Es gente que difunde bulos que esta persona se ha comido O con el tema de las mascarillas Igual ha habido una especie de pamias que ha hecho que ella, o sea, le ha convencido Al final, esta gente que va con el tema, ¿no? De ese tipo de que sí, Kwanon y tal Y lo que vamos a ver hoy Busca gente que tenga seguidores Los mismos de Ayam Academy ¿Por qué estuvieron tan empeñados en captarme a mí? Sabiendo que era youtuber y todo Porque tenía X seguidores en redes sociales Y pensaron que esto les podría venir de manera fantástica, ¿no? Pues buscan seguidores, claro De repente, si ven que están intentando Que han convencido, ¿no? Una chica que tiene millones de seguidores en según qué redes Pues es un bingo Venga, pues vamos a ver las novedades que ha hecho, que ha dicho esta chica Así en su canal de Instagram A ver, real Ayer he empezado a poner eso Real, creo que vais a flipar Nadie se lo espera Y nadie lo sabe ¿Qué será? ¿Qué será, amigos? Lo que os voy a contar Hoy a las 3 y 33 de la tarde Creo que la... Generando hype Generando hype Eso es actualidad, ¿eh? Eso hoy es hoy Hoy mismo Actualidad de esta chica El 99% No os lo imagináis Para mí ha sido la experiencia que me ha cambiado la vida Y por ello mañana me voy de viaje Aquí viene Aquí viene, aquí viene Amigos ¿Qué creéis? Gente que no sabe de qué va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? 333, número mágico ¡Hostia! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hostia, macho! Está todo Dicen homeopatía por el chat Bueno, pues podéis ir jugando un poco A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Ayahuasca seguro ¿Sono por aquí? ¿Será algo de NFTs? Hombre, podría ser también Awakening Dreamers Bueno, apuestas deportivas ¡Hostia! Sí, Marina Yers también estuvo anunciando el tema de apuestas deportivas Ahora también hablaremos de eso Marina, por desgracia, ha sufrido más que un broto psicótico Es manipulable de cualquiera de las formas No alimentemos el troll, por favor No insultemos ni acosemos A ver, tiene que ser un poco responsable, ¿no? Si tienes millones de seguidores No sé cuántos seguidores tiene en Instagram Pero centinares de miles segurísimo Además fue la resistencia y todo también O sea, tienes que ser bastante responsable Y si no, yo creo que se debe de señalar O sea, además no es un loco de los que yo pongo en Twitch Al que le pixelaría la cara Pero bueno, siempre con respeto, eso sí Siempre con respeto Por si lo que dice es basura Se tiene que decir Vamos a ver A ver qué viene Bueno, a lo mejor sí Algunos sí Han empezado a parar esto de mí Pero la cosa es que El otro día Hice un retiro de ayahuasca En mi vida O sea, mírame a los ojos Cuando te digo que es la experiencia Que me está cambiando la vida Es porque lo es Bueno, yo voy comentando un poco Lo que yo creo y pienso y tal No sé exactamente en qué grupo de ayahuasca No sé si lo llegará a hacer Igual sí que es publicidad Con el tema que comentabais antes por aquí Por el chat de las apuestas deportivas Fue descarado que estaba haciendo publicidad De una marca, ¿no? Por el tema de las preguntas De preguntadme lo que queráis Y la gente preguntaba ¿Cómo haces tú apuestas deportivas? ¿Cómo ganas tu dinero? Y ella Yo, mi recomendación de ganar dinero Es usando este Este telegram de no sé qué y tal Publicidad encubierta Por el cual había cobrado Y además luego Se demostró Pero como no hay ningún tipo de regulación De ese tipo Pues al final quedó en nada Haciendo publicidad encubierta Y presuntamente Estafando a sus A sus seguidores Porque aquel grupo de telegrama Al final se demostró Que era algo Algo turbio Pero aquí no Aquí no pasa nada Aquí no ha pasado nada Bueno No sé por eso Digo, no sé si eso al final Resultará que es publicidad Que ha sido invitada No sé si lo llegaremos A poder saber nunca No sé en qué grupo habrá estado Aquí en En España Porque si ha sido España Lo conozco seguro Y también Lo que yo un poco Creo es que Pues eso Esa gente La gente que se dedica a eso Va a captar A cuantas más personas mejor Se dedican a eso Y si de repente Ven a una persona Que es bastante susceptible De ser captado Lo que sea y tal Pues O O pueden ver Que comparte Yo qué sé Pues eso Que si ya ha hablado ya De las mascarillas Que nos Que nos matan Que el coronavirus no existe Que no sé qué tal Pues mira Eres bastante Bueno Para ellos igual Entiendo que puede ser fácil Venderle la moto De ese tipo de Mira medicina ancestral ¿No? Como pone Entonces pues mira Bien Eso es que es lo que La busca las sectas Eso es captar Las sectas buscan eso Captar cuanta más gente mejor A ver qué más dice Tantas cosas que contar Y no me quise perder Ni un solo detalle De mis visiones De todo eso Que pasa con la ayahuasca Entonces hice un vídeo De YouTube al respecto Yo también he hecho un vídeo Se está editando Yo he hecho un vídeo también de eso Marina Por si ves ese vídeo Yo he hecho un vídeo Que igual te interesa ¿Vale? 24 horas Infiltrado en una secta New Age Como te capta Inner Mastery Y nada Aquí verás Las técnicas de manipulación Que usan En este tipo De grupos No solo eso Sino usando frases Del tipo Esto que estás viendo Está saliendo De tu interior Esta conclusión A la que has llegado Tomando la ayahuasca Realmente está saliendo De tu interior Tú te has dado cuenta De eso Tomando ayahuasca Has Bueno Esa medicina ancestral Has visto un nuevo mundo Que sale de ti Y realmente la realidad No es que sale de ti Sino que Todas estas conclusiones Que sacas Han venido condicionadas Por tu entorno Y un poco Pues manipulado Por el gurú Que hay ahí Que al final Pues varios expertos Lo dicen No sé si ahora Ya en ese capítulo O en los que vendrán Pero comentan eso De que al final Cuando estás bajo Ese tipo de sustancias No eres muy consciente De lo que pasa a tu alrededor Pero Pero eso influye en ti Y precisamente Es que a mí me flipó Me petó la cabeza Que aquí por la noche Te metían unos audios Si alguien no lo ha visto Yo recomiendo que lo vea Es uno de los capítulos Que estoy más orgulloso De momento del canal Por la noche Cuando está toda la gente Con la ayahuasca y tal Te metían unos audios De que Yo soy Yo soy la arena Yo soy los árboles Yo soy el escritor que me gusta El escritor que no me gusta Y al día siguiente La gente diciendo Hostia Yo me he dado cuenta De repente Que ha salido de mí Que yo soy Las cosas que me gustan Las cosas que no me gustan Y prácticamente hablando Diciendo exactamente Exactamente Las mismas palabras Literalmente Me petó la cabeza O sea, claro Normalmente cuando hablamos de sectas Entendemos que la manipulación Requiere de un tiempo prolongado O sea De que técnicas de manipulación Se den En un tiempo prolongado Pero aquí prácticamente Fue de la noche a la mañana Fue surrealista Yo Me petó la cabeza Me petó la cabeza Lo tendréis el domingo A las 4.44 4.44 Ha cambiado 3.33 4.44 Hay tema también Igual es que le gusta repetir números Así no se olvida Igual es más fácil recordar Pues en orden A la 1 y 11 A las 2.22 A las 3.33 A las 4.44 Y a las 5.55 Y así no tienes que estar tú pensando Dando vueltas De a qué hora Y tal No sé Igual es eso Algo súper necesario de ver Y me gustaría que me hicierais Preguntas ahora mismo De cualquier tipo Dudas que tengáis sobre ello Porque de verdad Oh, oh, oh Vienen las preguntas Vienen las preguntas Con las apuestas deportivas Pasó lo mismo Y era publicidad descarada Vamos a ver Y mañana me voy a Perú Demasiada Pero demasiada gente Que está confundida Con el tema de la ayahuasca Esta persona Esta persona está confundida Persona que ha tenido Un brote psicótico Hostia, vale Que cuando alguien del chat Decía que ha tenido Un brote psicótico Real que ha tenido Un brote psicótico Hostia, no lo sabía Uy, uy, uy Pues es bastante peligroso eso Hostia, ella ha tenido Un brote psicótico Hostia, persona que ha tenido Un brote psicótico Más, ayahuasca igual Te espera toda la vida En un psiquiátrico La verdad es que estoy En mi casa No en ningún psiquiátrico ¿Ha tenido varios brotes? Hostia Hostia Hostia, pues eso sí que Es bastante peligroso Porque sobre todo La ayahuasca precisamente Es más peligroso Para todas aquellas personas Que ya tienen predisposición A pillar Brotes psicóticos Y tal Guau, pues puede Hostia, macho Y estuvo ingresada Más de un mes Madre mía Pero no hay nadie Que le lleve un control A esa chica ¿Cuántos años tiene? Claro, si su madre No cree en el coronavirus Y tal Entiendo que pensará Que esta es una buena solución Pero Decirte que De hecho Muchísima gente Que ha tenido Enfermedades mentales Como por ejemplo La esquizofrenia Etc, etc Una vez Gracias Merlo Merlo Y V Que dejas de tomar Las pastillas Porque obviamente No puedes tomar Ni antipsicóticos Ni antidepresantes Ni siquiera No puedes beber alcohol Tienes que tener Una dieta estricta A nivel de alimentación A ver, gente con depresión Problemas mentales Hostia, es que la publicidad ¿Qué está haciendo de eso? ¿Veis lo peligroso que es, no? Ya no para ella Que se está sometiendo a eso Viendo que tiene además ya Que ha tenido algún tipo De brote psicótico Como comentáis y tal Y además debe estar Predispuesta a ello Sino gente que pueda estar En su misma situación Se sienta Que no mejora En sus tratamientos O lo que sea Y tal Puede meterse en estos grupos Hostia, macho Gente con depresión Problemas mentales Para muchos es la última posibilidad Ya han probado de todo Mi caso Madre mía Gente con adicciones A drogas, alcohol Gente que quiera sanar su pasado Entender su presente Y confiar en el futuro Tía, no sabía No pensaba que sería tan heavy Cuando me habéis mandado Los vídeos No sabría que había Un drama aquí tan heavy Subyacido Un drama tan heavy Esto lo contaré Extensamente en Youtube ¿Por qué? La ayahuasca Es una medicina ancestral Que se hace Con dos plantas de la selva Una liana Que crece en la selva Que se llama ayahuasca Que es la que le da el nombre Y hojas de una planta Que se llama chacruna La preparación de estas dos plantas Originalmente se da en el Amazonas Se hacen ceremonias en Perú En Colombia En Venezuela Tiene 1,4 millones Madre mía Yo creo que la han captado De manera consciente además Viendo un poco Que comentáis Que ha tenido algún brote psicótico Que además ya le podían vender La moto de Mira eso te va a venir bien Viendo que ya es un poco Conspiranoica Que si cuanón Que si tal Yo creo que ha ido Alguien de manera consciente Para hacer el negocio Vamos segurísimo Tarde o temprano Aparecerá de repente No sé si en esos stories O en los próximos días O en el vídeo O lo que sea Aparecerá de repente Un link de Mira yo cuando estaba en España Lo hice en este retiro y tal Y vamos a saber cual es Y es más Muy probablemente haya estado Están muchos Y son dirigidas por un chamán Normalmente los chamanes Tienen que tener Entre 8 y 10 años de experiencia Para poder trabajar con esta planta Como mínimo Lo primero decir Que la ayahuasca No es ninguna droga Porque normalmente Tú haces una droga De manera recreativa Para evadirte de tus problemas Para pasar un buen rato Con tus amigos Para Que se yo Tu historia Y la ayahuasca Es una medicina Para mirar en tu interior Para ver Que es lo que falla Madre mía Todo de manual Es que Es que Todos repiten Todos repiten lo mismo O sea Todos repiten lo mismo En bucle Prácticamente con las mismas palabras Y tal El mismo En el capítulo Que hay subido ya No si Si es para ver Una medicina ancestral Para ver en tu interior Y es como Hostia Que casualidad Que todo el mundo Mirando su interior Y resulta que todos Dicen y replican Lo mismo que se decía En su exterior La casualidad Que es lo que te falta Que es lo que necesitas Perdonar Aprender Olvidar Normalmente la gente Que tiene malas experiencias Con la ayahuasca Uno No ha recurrido Al chamán adecuado No ha tenido la ayuda Es que todo de manual Tío De manual Es que podría ser Podría ser visionario Ahora ya empezamos Con la cosa esa De Si la ayahuasca No te funciona Es por tu culpa O sea Culpabilizar A la víctima O al afectado De repente Ella misma Si de repente Empieza a tomar Ayahuasca Y dice Hostia Que eso no me está funcionando bien Todo lo peor De repente me ha pillado Otro brote psicótico Lo que sea No es porque Eso en la ayahuasca No sirve Para eso Es porque Yo no estoy haciendo No estoy En la mentalidad correcta En la No estoy En la Yo que sé Con la vibración correcta Cada uno tiene su eufemismo Que quiera Pero bueno Ya pilláis El tema de Culpabilizar Y hacer que se sienta culpable La víctima El afectado O sea La persona precisamente Que ya tiene suficientes problemas ¿No? O sea No es lo que le faltaba Ahora A culpabilizarse Porque no está haciendo lo suficiente Para que La ayahuasca Le sirva de ayuda O sea No quieres ser ayudado Si la ayahuasca no te ayuda Es que tú no quieres ser ayudado ¿Veis? ¿No? Que eso O sea Vamos Es que está Repitiendo de manual Todo lo mismo Que me han repetido a mí 200.000 veces Cuando estaba en estos grupos O sea Entiendo que La han convencido La han convencido Dos No tiene un propósito claro De por qué Lo está haciendo Culpa Es tu culpa Un amigo mío la hizo Y lo pasó fatal El clásico ejemplo Del amigo De todos Todo el mundo Todo el mundo Te da como una lección ¿No? De Y luego tienen Resulta que Tienen un amigo Que también ha vivido Ha pasado como una experiencia similar Y a él no le fue bien Pero en cambio Tienes que Y luego hay la otra La contraria De un amigo Que de repente Ha tenido Que estaba muy mal Muy mal Pasó por O sea Empatizarte con testimonios ¿No? Lo que hacen todos Los estafadores ¿No? De repente Testimonios Hay gente que pone testimonios Y no son estafadores Pero bueno Que el tema de Pues yo que sé Traficar digital No digo que sea un estafador Pero sí que es eso De testimonios Nos hemos forrado todos Y lo que me dijo Es que su intención Era contactar con seres De otro mundo Pues si esa es tu intención Chico La ayahuasca Te va a hacer así En la cara Y no vas a querer Volver a probarla En tu Hostia Es que no sé exactamente Ahora que hay En el capítulo 2 Que he subido Pero es que es de manual Todo Tío macho Eso me lo decían En muchos sitios Tienes que ir en cuidado Porque la fuerza De la ayahuasca Es que te da una hostia Además es una energía Femenina y tal Todo de manual Tío De manual Madre mía O sea Estoy teniendo un flashback Una regresión ¿Sabes? De repente Madre mía Pobre chica La han convencido Pero bien Pero si la hace realmente Porque tienes cosas Bueno pobre chica Y pobres más Todos sus seguidores Que de repente Igual hay alguien Que de repente Confía en ella Y se mete Se mete en esa mierda Por su culpa Pero bueno Es que al final Es lo de siempre El captado Que se convierte en captador Pues la han captado a ella Y han hecho el negocio Del siglo Entiendo Hay que sanar por dentro Porque tienes un estado De depresión Y no sabes cómo arreglarlo Que fue mi caso Porque te va mal en la vida O incluso para obtener Cosas materiales No sabes por dónde Debe de tirar tu camino A nivel laboral Y hay gente que hace ayahuasca Para poder ver visiones De dónde estarían más felices Haciendo el qué De hecho también Como un 70% Eso lo dicen mucho también Que es el tema de O sea Vas a descubrir realmente Cómo eres feliz Vas a descubrir Tu objetivo de vida Y tal ¿Cuál es el problema? Pues claro Si tienes Al gurú de turno Le va a interesar Que tu objetivo de vida Es hacer carrera Dentro del grupo Tu objetivo de vida Es hacer proselitismo Para el grupo Como eso De repente Compartiendo esa información A ella le ha ido tan bien También les ha gustado tanto Que de repente Nos está haciendo Un hilo de stories Y unos tiktoks Y un vídeo de tal Que obviamente Le habrán convencido Incluso para obtener Cosas materiales No sabes por dónde Debe de tirar tu camino A nivel laboral Y hay gente Que hace ayahuasca Para poder ver visiones De dónde estarían más felices Haciendo el qué De hecho también Como un 70% De personas Que prueban la ayahuasca No vuelven a consumir Una droga sintética En su vida Los drogadictos Dejan de ser drogadictos Gracias a la ayahuasca La estoy recomendando Si me hace gracia Es un oxímoron Eso me lo decían De no, no Yo antes era drogadicto Y ahora solo tomo Un chopito de ayahuasca Al día No Lo que recomiendo Es que te mires Mi vídeo de YouTube Porque he hecho Esta experiencia A ver Marina Grabarás toda tu experiencia Con ayahuasca Cuando estés en Perú Claro Es una chica Que tiene pinta De ser bastante joven Voy a comparar El hacer el retiro en España Con hacerlo en la selva Y voy a fluir Con hacer todo tipo De contenido interesante Por ahí A fluir Bueno, parece que este Es el último Story, ¿no? A ver Que no haya uno Así de rigurosa Última hora Un millón Un millón Cuatrocientos mil Seguidores Es mi cago en la hostia Lo hemos comentado Muchas veces Hablando de sectas Todo el mundo Puede caer en una secta Y alguna Barbaridad así Solo es que justamente Encuentre un tipo De mensajes como este En su momento De vulnerabilidad En los Un millón Cuatrocientos mil Seguidores que tiene Esta chica Seguramente habrá Mucha gente Que está en un momento De vulnerabilidad Que ahora viendo Dos stories Dirá eso de Que pierdo al probarlo Irá a probarlo De repente Empezarán Una vez pruebas Con eso de Que va a pasar Empiezan ya a manipularte Ya hemos visto Que solo con una noche Entras Una mujer Que entraba No sé si era la mujer Que se le habían muerto A los hijos Y entraba como para conectar A los hijos Algo así Bueno Entraba para estar Un retiro de un par de noches Y al final ya se quedaba A vivir un mes Ahí dentro Con ellos Que era hostia En plan Lo de siempre O sea Tú entrabas por una cosa Y ya te quedas por otra Y al final Una vez entras Sea por curiosidad Sea por lo que sea Y ya empiezan Con esas técnicas De manipulación De la cual es Por un lado Es muy 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 difícil Que te des cuenta Que estás siendo víctima De eso Y luego es muy difícil Salir Acabas de ver un fragmento De un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal De YouTube Links en la descripción